Ahora vamos a hacer un tutorial rápido de ojos. Primero haremos dos círculos. Encima de esos círculos haremos esta curvita. Y por debajo estas líneas. Ahora al find de la curvita de arriba de los círculos agregamos estas pestañas. Y más pestañas arriba y debajo. Oscurecemos más a los costados de los círculos. Pestañas, pestañas. Hago dos círculos más para los brillos de los ojos. En la parte blanca agregó el degradado con el lápiz para que se vea medio difuminado. Y por último hago las cejas. El resultado. TUTORIAL DEPOSE Antes que nada recuerden que no soy buena explicando. Así que espero que seguien viendo el proceso. Ya terminé de hacer la cabeza. Así que sigo con el cuello y los hombros. Dos círculos para los hombros. Y la sombra innecesaria a esa. Debido al torso con esa forma que no sé cómo se llama. Corazón al revés para hacer el pecho. Gente me siento mel. Sin querer borre la parte donde hacia la cadera y las piernas. Pero bueno. Ahí estaba dibujando el brazo del personaje. Mis explicaciones del proceso son bien malas. Hago la manito. Siento que no me costo tanto hacer la mano como otras veces. DADADADOS, DADADOS. Lista la mano. Ahora vamos con la otra. Unrectangulo para hacer un cell. Y bueno como me costo mucho ni lo grave. Y listo. Resultado. 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 Ah, aなたは私のこと. Aなたを覚えていましたか. Ah, aなたは私たちのあなたと同じ. As grey. Tutorial Depos. Como siempre comenzamos haciendo la cabeza. How's that doll? Ahora vamos a hacer el cuello. Después del cuello haremos dos círculos para los hombros, encuadradito cerca de la cara y encuadrado más Ahora dibujamos el pecho del personaje Necesito practicar más la parte de las caderas, piernas me le echan Lo intento, rodillas para que se caiga y giste Sigo dibujando las piernas Ahora vamos a hacer su brazo, piense viendo porque no sé explicar Dibujándose al dedito Dedito chiquito Ahora hacemos su otro bracito Este brazo está fácil Y por último la mano Ya estamos terminando Listo Tutorial de pose Primero empiezo haciendo la cabeza Espero seguir en el poco viéndome Hago los dos círculos de las orejas Ahora dibujo su cuello Agregó una sombrita nose para que Hago su torso con esta forma de cuadrado Circulitos para los hombros Hago el pecho guiándome con esta forma de corazón al revés Para mí es más fácil así Vamos a hacer la parte más difícil para mí Teteno me gusta dibujar caderas Ahora las piernas Concentrada Hagamos las brazos Y una mano más fea que mi vida Dibujo su otro brazo Y listo Resultado ¡Gracias!